Música Hace como 3 días se había sentido el olor a gas, pero no habían hecho nada pues Es más, las lámparas hacían como corto, pero no hacían nada, eso lo dejaban así Hasta hoy que eso explotó pues Música No tenemos ningún tipo de seguridad Usamos guantes que no son adecuados, botas que no son adecuadas Trabajamos en agua, aquí hay cosas eléctricas Pudo haber otro accidente también, si fueran caídas esas lámparas al agua Pues hubiéramos varios aquí que estuviéramos ahorita también o en hospitales o también fallecidos Música 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 Música